Música Este encuentro se da con 11 mesas que están haciendo vida activa entre el municipio y barrio lo cual les contan con la participación de voceros, de los consejos comunales, de la OECHE de todas las organizaciones de base del poder popular Estos encuentros se vienen dando en todos los municipios del estado Lara para el fortalecimiento, para ir mucho más allá de las telecomunicaciones como son las TIC, la innovación tecnológica que nos ha brindado este proceso revolucionario y para darle continuidad a lo que es el legado del comandante Chávez como es aquel gran legado como es el satélite Simón Bolívar, el otro satélite Miranda y todas las tecnologías que tenemos en vanguardia hoy en día gracias a los convenios chinos y gracias a los fondos chinos por lo menos con la empresa Huawei que es uno de los enlaces importantes que tenemos aquí en el país con la telecomunicación, con Movilnet, con Movistar y también llevando más allá la trascendencia de lo que es la empresa socialista, CanTV una empresa que en revolución pasa a ser a mano del estado organizada por el estado, empoderamiento por los consejos comunales por las comunas, por las mesas de telecomunicaciones que van a ser la vanguardia en este proceso revolucionario para transformar el nuevo estado en un estado comunal Uno de los grandes logros que la mesa técnica de comunicación aquí en Lara mira, hemos dado radiobases, hemos llevado los nodos a las comunidades foráneas mira, cada nodo lleva por comunidad beneficio a un 25% de la población ejemplo, Pavia, Pavia es una población de 17.000 habitantes y tenemos un nodo, se aprobó en el 2010 y beneficio un 25% 25% de la población, mira, hemos llevado antenas TDAH, las satelitales a un precio accesible, hemos llevado antenas TDAH, de televisión digital abierta en tanto de forma gratuita como de forma paga por medio operativo gracias a la organización de esta mesa técnica de telecomunicaciones hemos llevado equipos de tercera generación estos armamentos, de cuarta generación, como quien dice los hemos llevado a las comunidades mira, hemos beneficiado al estado Lara en tantos sentidos con la revolución que seguimos uno de los logros que tenemos en nuestra comunidad es un CDCC comunitario esto es gracias a nuestro comandante Hugo Chávez que a través de él, si él no nacionaliza la CAN-TV no estuviéramos estos recursos que tenemos ahorita actualmente nosotros vivimos en una comunidad foránea donde anteriormente no teníamos acceso al internet no teníamos donde sacar una copia, donde hacer una llamada y ahora gracias a la revolución y al poder popular estamos organizados en mesas técnicas de telecomunicaciones conformadas por cuatro consejos comunales de la comunidad uno sabe que la mesa técnica de telecomunicaciones son para formar, idear estrategias que solucionen algunas necesidades de nuestras comunidades llevar la tecnología en informático, telepostal y las telecomunicaciones a nuestras comunidades logros, logros en estos momentos para las mesas técnicas ha sido este espacio en la cual estamos donde han salido propuestas muy positivas que se deben de llevar con una finalidad y un proyecto de verdad de que se cumplan que deben de cumplirse todas las propuestas que están en mesa y que van a ser de productividad para todos los sectores en la cual nosotros difundimos información y en la cual nosotros desarrollamos nuestros planteamientos en lo que ha sido la difusión e información en las comunidades Para la consolidación en lo político, cultural, económico, educativo y social y el modelo socialista del siglo XXI no es más que la conformación y el trabajo en el conjunto como esta la UHS, CLP, Consejos Comunales